Hola, muy buenos días, soy Coldo Alonso de coldalonso.com, el secreto está en el corazón y en el día de hoy quiero comentarte estas experiencias maravillosas de transformación que hemos vivido en esta maravillosa ciudad llamada Gijón, en Asturias. La Playa de San Lorento, ¡uh! ¡Acompáñame! Bueno, durante cerca de una semana hemos estado impartiendo cursos del método Integra, el método Integra básico, el método Integra intermedio y quiero hablarte de un concepto que puede ser bien interesante. Este concepto tiene que ver con la maravillosa transformación que puede ocurrir en tu vida si desarrollas la habilidad de medir tu nivel de conciencia. El Dr. Hawkins tiene una escalera de la conciencia para medir de 0 a 1000 dependiendo del nivel de vibración. Si estás en un corte por debajo de 200, nos habla que en tu vida hay mucha lucha, mucho esfuerzo. Estás en más emociones negativas que positivas. Podemos medir tu nivel de conciencia, puedes medir tu nivel de conciencia y saltar esta alarma. Si realmente estás por debajo de 200, estás en la lucha, estás en el sufrimiento, estás en el esfuerzo, estás en el sobrellevar, en el sobrevivir una vida a través del esfuerzo. A través de los procesos de transformación, a nivel subconsciente, es fácil, se puede realizar el aumentar tu nivel de conciencia por encima de 200. ¿Qué ocurre cuando subes tu nivel de conciencia por encima de 200? Que vibras en una frecuencia donde hay más emociones positivas que negativas. Es una experiencia maravillosa. No quiere decir que solo tengas experiencias positivas o emociones positivas, pero tienes más positivas que negativas. ¡Wow! Una experiencia bien interesante. Si tú sigues trabajando en esta escalera de la conciencia del Dr. Hawkins, puedes empezar a experimentar unos niveles mayores de bienestar, como por ejemplo el del amor o del amor incondicional, que vibran en 500 y tú puedes desarrollar la habilidad de vibrar en un nivel de conciencia de 540. ¿Qué ocurre cuando tú vibras en un nivel de conciencia 540? Que realmente estás vibrando en la alegría. Ven a nuestros programas para vivir en la alta frecuencia, en la energía y que la alegría acompañe cada experiencia de tu vida. El Dr. Hawkins es un médico, es un psiquiatra, es un filósofo que demostró científicamente estos procesos de transformación a través de una herramienta maravillosa que se llama la kinesiología, que es algo muy similar a la máquina de la verdad que te dice ante una verdad o ante una mentira te da fortaleza, debilidad. Tiene un libro el Dr. Hawkins, el poder contra la fuerza, donde determina la importancia de vibrar por encima de 200 niveles de conciencia global. Ese indicador, esa escalera de la conciencia, te lleva a disfrutar de la vida de una manera maravillosa y realmente a conseguir tus propósitos.